Para empezar amigos se ven muy bien, los plásticos se ven bien Tenemos una ergonomía muy bien en el mango Y tenemos el gatillo muy suave Tenemos botón de trabe o de trabajo continuo Tenemos aproximadamente 6 velocidades máximo Y cero mínimo Como pueden ver aquí Tiene esta parte engomada, está muy bien Y tenemos aquí las 3 modalidades para trabajo orbital Este sirve para trabajar con distintos tipos de materiales Y también como queremos que haga el corte se podría decir Si un poco más rápido o más lento también O más orbital La parte de la guarda está muy bien Porque se puede quitar y poner muy fácil También tenemos aquí un tope Lo que me gustó mucho de esta máquina Es el cambio rápido de segueta La verdad está muy bien Usa tipo T amigos Y simplemente la ponemos aquí Le giramos Y listo Ahí está Me gustó mucho y para quitarlo pues sí Hay que tener cuidado Porque la avienta muy bien La base pues es muy pequeña Pero pues se puede trabajar muy bien No se ven imperfecciones No se ven rebabas En esa parte Aquí tenemos más especificaciones Nuestra salida de aire Que se ve muy bien Muy completa Esa carbones amigos La verdad pues Para trabajos sencillos en casa Si me gusta Está muy bien El precio no se diga Tiene una llave Allen Que sirve para nuestra base Para poderla acomodar a diferentes ángulos Y la parte del rodamiento Está muy bien También les quería comentar Que la parte del sujetador De las ceguetas Es metálico Así que nos va a durar Bastante tiempo Y nos va a servir muy bien Entonces amigos Esto solamente fue Una vista a detalle De cómo está Y próximamente Vamos a probarla Así que Síganme Nos vemos Bye Bye